y para el mundo al redolero y sea libre libre una bobicon con un magnetos y y y Gracias. 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 Si señor. ¿Es un barco? Sí señor A ver Claro ¿Aquí? No lo siento ¿Aquí? Ah, lo siento Entonces Vamos a poner Un barco Un barco Un barco ¿Es un barco? Eh... No lo siento 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 Un barco 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 Metos y Máster. Uff, bueno, ahora quiero usar esto.